Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster. En esta ocasión vamos a evolucionar a Pidgeotto y vamos a ver por qué me he quedado este Pidgeotto y por qué es este el que voy a evolucionar a Pidgeotto. Aquí lo tenemos, vemos que su naturaleza es Adaman y por qué nos queda esta naturaleza digamos la mejor en serio pues porque tanto el ataque normal como el ataque volador son ataques físicos. Aquí os va a aparecer una pequeña tabla en la parte izquierda donde vais a ver qué ataques son físicos y qué ataques son digamos unos físicos especiales como queráis llamarlo de inteligencia etcétera vale por eso vamos a vemos la naturaleza Adaman de Pidgeotto como veis nos está dando un 10% más de ataque cosa que nos interesa ya que como ya os digo tanto normal como volador son ataques físicos y nos está quitando un 10% de inteligencia que se usa para los ataques especiales caso que no será necesario para nuestro Pidgeotto. Podemos hacer un break, vamos a hacerlo siempre es bueno nada más que hay que conseguir un Galdi vamos a realizar otro break Vaya, solo salen los Galdi se han escondido los cuadernos no es Galdi, aquí tenemos uno ya podemos hacer otro break vale seguimos así también hacemos las quests diarias vale como sabéis luchar con 10 entrenadores después también pasarse un gimnasio tres veces o luchar en un gimnasio tres veces también son quests diarias ya tenemos a Pidgeotto en grado azul vamos a ver si podemos subirlo al grado azul más uno si nos da la energía aquí casi esa de no hay ahí está la de Nino de Nino y ahora vamos a buscar un Caterpie Kofi nada Kofi no pasa nada porque para eso nos vamos hacia atrás tenemos a los amigos a los que le podemos pedir energía diez veces vale ahí y ahora podemos ir dando energía a todos nuestros amigos que nos permitan escoger siempre si no borrais gente escoger siempre a los que se hayan conectado vale que son los que mayormente os está enviando energía lo que veis que ponen un día dos días tres días cuatro días cinco días una semana esa gente esa gente si le podéis enviar energía enviársela pero como veis aquí yo los busco y los dejo para los últimos vale me los salto busco gente que estén online o que hace poco que se hayan conectado como veis todavía me sobra para enviar energía pues le vamos a enviar a la de un día y vamos a ver si hay otro de un día y si me deja pues se lo envió a los de los dos días ya no me deja regresamos regresamos a nuestro pichiotto y vamos a intentar conseguirle el cuaderno que nos faltaba el cuaderno de un cáterpi parece que se está resistiendo el cuaderno de un cáterpi otro de cofín otro de cofín ahí está por fin y aquí obtenemos ya nuestro pichiotto más uno y ahora vamos a ver lo que necesitamos para evolucionarlo necesitamos una piedra voladora vale tenemos dos de tres necesitamos una más nos vamos a ir a la mochila y vamos a ver si en esto podemos armar esta piedra si no ahora en los cofres del alto mando como siempre he querido recalcar las podemos obtener pues no no puedo unir vale armar la piedra voladora así que vamos a mirar en bruno está le vamos a decir que queremos una gastamos uno de los cofres de bruno y ya podemos evolucionar a nuestro pichiotto a pichiotto tenemos aquí ya como veis confirmamos la evolución y este pichiotto va a evolucionar a pichiotto vale recordar que la naturaleza adaman es la ideal vale ya que pichiotto utiliza ataques físicos al ser normal voladora ambos tipos son de ataques físicos con lo cual su naturaleza su naturaleza ideal es adaman vale aquí la tenemos naturaleza adaman 10% de ataque menos 10% de inteligencia os digo que es la más efectiva para un pillo vale yo sé que un pillo no es un gran pokémon de estos de nuestros 40 mejores pero quien no ha jugado en pokémon ha tenido pillo le ha encantado este pokémon aunque no sea del todo bueno pues aquí lo hemos evolucionado de recordar después que también podemos hacer que recuerde movimientos olvidados podemos enseñarle podemos mejorar los valores para que suba más el ataque a lo mejor la velocidad la resistencia defensa la inteligencia no nos haría falta subirle la vida para resetear los valores y recordar que necesitamos tanto oro como las píldoras que nos están apareciendo aquí abajo y poco más después sería seguir aumentando el rango y el nivel de nuestro pillo y también aumentar sus estrellas para que sea más poderoso hasta que lleguemos a los máximos valores que podrán que podremos podremos conseguir para él que no me salía palabra me estaba trancando cuando ya tengamos esos valores digamos máximo entre comillas pues ya no podremos seguir mejorando pero cuesta vale cuesta ir consiguiendo los requisitos necesarios poquito a poco día a día sobre todo para los jugadores free to play y recordar intentar intentar compaginar las misiones diarias con las evoluciones de los pokémon conseguir objetos para evolucionarlos etcétera así digamos iréis matando dos pájaros de un tiro acordaros de estas estatuas que estoy haciendo yo ahora que nos dan oro todos los días 40.000 de oro gratis todos los días simplemente por darle a like vale en la del gremio vale en el guildhouse nos dan puntos del gremio vale que podremos cajear en la tienda y súper importante también aunque sea la justa intentar ir haciendo la von trimisión para como por ejemplo aquí tenéis ir consiguiendo gemas aquí tenemos 20 gemas podéis las mínimas o dos podéis hacer un total de 10 y podéis refrescar tres veces las bonticubres vale bien pues esto era todo por el vídeo de hoy la evolución de pilloto a pillo y recordar algunas cosas sin por encima nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y